Así es Venezuela, tenemos información de último minuto, de inmediato establecemos contacto con nuestro compañero Carlos Rebete, él nos trae detalles de interés nacional. Adelante. Gracias por este contacto, nos encontramos en el aeropuerto internacional Esemboga, en cara capital de la República de Turquía, como podemos apreciar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua, el señor Número Moros. Se encuentran esta visita de Estado, se encuentran las autoridades presentes que lo están recibiendo para este nuevo enlace, para fortalecer la amistad entre ambos naciones. Acá podemos destacar lo que es la presencia de autoridades locales, como Urat Zoulu, vicegobernador de Ankara, Yan Yagi, vicealcalde de Ankara, Yerdal Kosi, comandante general de la provincia de Ankara, a quienes por estar recibiendo en este momento esta importante visita de Estado, como ya hemos dicho, con el objetivo de seguir fortaleciendo la práctica de operación con esta importante misión euro-asiana. Queremos destacar lo que es la presencia también de la primera Presidente Silvia Flores, quien acompaña al Tribunal Monetario Nacional, una vez más, en este importante espacio para la integración en lo que concierne al respeto de la autodeterminación de los pueblos y el derecho a ser libre. Queremos, al presidente de la República, estar acompañado también del embajador de nuestro país en la nación euro-asiática, José Paracho, quien en estos momentos también se encuentra en compañía de otras autoridades venezolanas, como el canciller Durantil, también el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez. Queremos destacar que las relaciones diplomáticas entre ambos países tienen más de 50 años y en estos momentos cruzan un excelente nivel de dominio. Con esta información, nos vemos el paseo de los estudios en Cana.